... Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Ahí va. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en principio me parece que a nadie le gusta votar emergencias y recién se hablaba de este número, 9 emergencias y esto sería inédito. Pero inédito es el modo en que dejaron el país el gobierno anterior. Me parece que ahí tenemos una situación crítica, una situación que amerita entonces pensar en un proyecto de ley de estas características. Estas crisis en general la pagan más las mujeres, las personas no binarias, los niños, niñas, jóvenes, porque son quienes quedan a la intemperie, porque son quienes van a tener más problemas de desempleo. Recién hablábamos de la emergencia sanitaria, y varias tomaron este tema como un tema central. Estaba leyendo algunos informes y lo cierto es que el hoy Ministerio de Salud y anterior Secretaría de Salud marcaba un brote en la Argentina el día 25 de noviembre. Se habló de un brote de sarampión en esa fecha en la propia Secretaría de Salud por más de 60 casos confirmados. Y esto es un brote si lo comparamos en relación a todos estos años y tomamos como una fecha clave también el año 2000. Por eso, y bien podría, como decía una diputada, pensar en esta movida de familias que no están de acuerdo en vacunar a sus hijos, pero también podríamos pensar en el desfinanciamiento que tuvo el Ministerio de Salud, degradado a Secretaría de Salud, en la cantidad de trabajadores y trabajadoras de equipos territoriales que tenían que ver con el trabajo en prevención que se echaron directamente desde el Ministerio de Salud durante los años del macrismo. Entonces eso también da cuenta de por qué hoy estamos frente a un brote de sarampión. Si no hay prevención, si hay desfinanciamiento, si no se compran las vacunas, si las vacunas no llegan en tiempo y forma a los espacios de salud, es probable entonces que el sarampión sea un ejemplo de otros que seguramente esperemos poder frenar y por eso también estamos planteando la necesidad de estas emergencias. Pienso también en la situación de las viviendas, en la situación de las personas que tienen los créditos UBA. El bloque de la oposición se plantea como defensor de los sectores medios, sin embargo, fueron parte del gobierno que más castigó a los sectores medios, que no pudieron pagar el alquiler, que no pudieron pagar los créditos UBA, que no pudieron pagar las tarifas ni los alimentos. Si vamos a pensar también en aquella ley que propusieron Negri, Mazot y Carrió, el RENAVAP, tener el Registro Nacional de Barrios Populares, donde se iba a constituir un fideicomiso que permitiera también la urbanización de esos barrios. Fideicomiso que nunca existió. Entonces, me parece que estas son todas las partes de las instancias que nos llevan a pensar y a necesitar una ley como la que estamos discutiendo esta tarde. Creo que es urgente porque, en definitiva, esa urgencia implica asumir que hay familias que están sufriendo y mucho, y por eso la urgencia, por eso la necesidad de hoy poder salir con esta ley. Con esta ley que significa también una piedra fundamental, una piedra fundacional para poder establecer entre argentinos, argentinas y argentines, un contrato social diferente, solidario, responsable. Tal vez, como decía el jefe de gabinete, hay personas que hoy tengan un impuesto para poder viajar al exterior, para comprar dólares y demás. Pero con ese impuesto, con ese dinero que se está generando ahí, eso sí va a ir para el fideicomiso, por ejemplo, de la urbanización de muchos de los barrios que están en el registro nacional de barrios populares. Entonces, me parece que son discusiones que como argentinos, argentinas y argentinas nos tenemos que dar, que esto es también ser parte de la historia. En la región se está discutiendo, no la democracia, como dijeron alguna vez algunos sectores de la hoy oposición. Es una discusión sobre el neoliberalismo y lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Ecuador. Acá lo resolvimos vía las elecciones y eso también da cuenta de la posibilidad de un pueblo organizado en sus sindicatos, en sus partidos políticos, en organizaciones comunitarias. Me parece que eso es también estar a la altura de la historia. No es una discusión sobre qué tan bueno o tan malo es votar una emergencia. Es asumir la situación que la Argentina tiene hoy y también es asumir que la situación actual de la Argentina no tiene que ver con la linealidad de la historia, sino especialmente con los efectos y consecuencias de un gobierno como el gobierno de Cambiemos, que especialmente fue indiferente, que mostró desidia con todo lo que tiene que ver con el Estado y con el pueblo de la Argentina. Así que por eso necesitamos hoy salir de acá con la media sanción de esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputada.